Muchísimas gracias Luis, qué gusto me da acompañarte en este espacio y muy buenas tardes a usted que está en casita. Feliz miércoles, ya mitad de semana. Vamos a ver qué es lo que se espera para el resto de la jornada y en los próximos días. Usted ya está planeando justamente sus actividades, ya muchos aprovechando precisamente qué es lo que hará en este fin de semana. Y bueno, también recordarle que este próximo domingo, primero de abril, cambiará el horario de verano, así que pendientes. Y la recomendación es adelantar una hora su reloj la noche del sábado para que el domingo ya despierte con el nuevo horario. Durante la jornada, como le comento, se mantendrá una temperatura de 28 grados. Esta temperatura es al momento humedad al 80%. No se descarta que en el transcurso de la noche y madrugada del día de mañana haya lloviznas en ciertos puntos del área metropolitana para que usted lo considere y lo tome en cuenta. Ya con el transcurso de las horas, alrededor de las 3 y 4 de la tarde se espera una temperatura de 30 grados centígrados. Y por la noche nuevamente caemos a una temperatura de 24 y como le comentaba, con probabilidad de lluvia. Así que maneje con mucha precaución para evitar alguna complicación. Ya durante los próximos días, para el día de mañana jueves, cielo totalmente despejado, valores. Habrá un ligero descenso en las temperaturas, esto por una zona de inestabilidad que está ingresando al norte de nuestro país. 16 grados como mínima, máxima de 29 y para el próximo viernes, temperaturas similares. 15 grados por la mañana, alcanzando 26, esto ya por la tarde. Para sábado y domingo temperaturas muy agradables, ya poco a poco la temperatura irá en ascenso. Valores mínimos que oscilan entre los 16 y los 18 grados máximas de hasta 31 grados para la tarde de este próximo domingo. Y ya para el lunes nuevamente regresará la nubosidad, 18 grados por la mañana, alcanzando 31 como temperatura máxima. En el resto de la región, en casi toda la región del norte del país, esperan temperaturas sumamente agradables. Sin embargo, como observamos, hay nubosidad en casi toda la región, probabilidad de lluvia. Así que por favor, a tomarlo mucho en cuenta si va a tener alguna actividad fuera de casa en los próximos días. Valores mínimos que oscilan entre los 13 y los 19 grados centígrados, en el caso de Doctor Arroyo, presentando algo de nubosidad. Y ya en el resto de la región, lluvias durante la jornada. En el caso de Coahuila, igualmente en Monclova y Piedras Negras, registrando lluvias. Y ya para Saltillo y Torreón, temperaturas un poco más frescas de 11 y 12 grados centígrados, esto por la mañana. Y por la tarde, casi toda la región en 28 grados centígrados, Torreón, alcanzando una máxima de 32, siendo esta la temperatura más cálida. En el caso de Tamaulipas, al igual que en el caso de Coahuila, registrando nubosidad y lluvias en toda la región. Y ya mínimas, un poco más agradables que en el caso de Coahuila, valores que oscilan desde los 17 hasta los 23 grados centígrados máximas, que alcanzarán incluso los 33 grados en el caso de Miguel Alemán. Viajamos ahora al territorio tejano, temperaturas un poco más agradables, sin embargo, en toda la región se estarán registrando lluvias, así que pendientes y sobre todo a extremar precauciones, valores mínimos que oscilan entre los 12 y los 21 grados centígrados máximas, un poco más agradables, que oscilan incluso hasta los 32 grados centígrados. En el resto de la República Mexicana, el sistema frontal número 40 sigue afectando justamente al norte y sur de nuestro país. Ingresa con una zona de inestabilidad, lo que nos traerá humedad, así como cambios en las temperaturas. Todo esto debido a que ingresa con un canal de baja presión, lo que nos provocará humedad en casi todo el norte de la República Mexicana. Así que estar pendientes porque vendrán cambios en las temperaturas, sobre todo en los valores mínimos, pero ya por la tarde se espera que sean temperaturas cálidas. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédense con nosotros, continuamos con más información.